No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí Ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Estoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si te digo y te amo Ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio No me he enamorado de nada Si ya llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz No me he enamorado de nada No me he enamorado de nada No me he enamorado de nada Yo te amo Soy muy feliz Te has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados